Hola muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy vamos a hablar de un juego que estaba bien olvidado, que estaba ya en los rincones más profundos de nuestra mente. Seguro que muchos ni siquiera lo conocíais. El portal MerryStation le dedica un hueco en su espacio para este juego, para recordarlo y nosotros pues ya vamos a aprovechar y le dedicamos también un espacio dentro de nuestro canal para que quede constancia de que este juego existió, para que los que no lo conocían pues le puedan dar una oportunidad de verlo o por lo menos de conocerlo, sin más. Y con todo el boom que se viene este año referente al Resident Evil 4 Remake, vamos a hablar mucho de Resident Evil, aunque prácticamente todos los años estamos con el Resident 8, luego Resident 7, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, en fin. Hay muchos juegos de la saga que están completamente cubriendo estos últimos años, pero esto es una rareza, es algo como lo que yo digo muchas veces, magia negra, es como esas cosas, esas joyas, esas cositas que salen que casi ni te las crees, esta es una de ellas. Vamos con la noticia, dice Resident Evil Gaiden, el juego perdido de Game Boy Color que conectaba con Resident Evil 3.5. Recordamos Resident Evil Gaiden, el videojuego de Game Boy Color, no canon, cuya historia habría continuado en el prototipo inicial de Resident Evil 4. Y bueno, pues esto era el Resident Evil Gaiden, lo podemos ver, está basado en el Resident Evil, un poco la mansión, ahí podemos ver los zombies. Oye, ahí eran los combates, ahora veréis, ahora veréis cómo eran los combates, esto era el combate. Cuidado, cuidado, ahí murió el zombie. Cuidado, cuidado, a ver, acércate, acércate, acércate. Bueno, la Game Boy es que no daba para más, o sea, ustedes saben, esto ya es como un logro técnico, poder jugar un Resident Evil en una Game Boy Color. O sea, es que esto ya era la música súper, súper, súper retro total. Ahí el combate con la zombie, vamos a ver qué pasa, ese combate con la zombie, empújale. Ahí está, ahí le diste, otro, otro, otro. Oh, ahí cayó, muy bien, muy bien. Dirán, Maca, esto nos traes hoy, oye, rarezas del mundo de los videojuegos, Resident Evil Gaiden. Ahí está, otro combate apasionante, criminal ahí contra la zombie, pégale. Ahí está, Barry, te la marcaste, güey. ¡Ah! Vamos a leer la noticia de Mary Station a ver qué artículo le han dedicado y a ver si podemos aprender algo que no conociéramos. Dice, la saga Resident Evil vive un momento dulce con el éxito de Resident Evil 7, Biohazard, Resident Evil Village y los remakes de la segunda y tercera y cuarta entrega. No obstante, en Game Boy Color fue lanzado un capítulo no canon, ya olvidado por muchos, llamado Resident Evil Gaiden. En este reportaje repasamos su razón de ser y cómo conectaba con el prototipo inicial de Resident Evil 4, también conocido como Resident Evil 3.5. Resident Evil Gaiden fue lanzado en diciembre de 2001 para Game Boy Color. Originalmente hubo planes de lanzar una ambiciosa conversión de Resident Evil de 1996 para la consola portátil de Nintendo, aunque dicha versión fue descartada y eventualmente se transformó en Gaiden. En 2012 se filtraron dos rooms de dos builds distintas del prototipo de Resident Evil de Game Boy Color. Se estima que el juego estaba completado hasta el 90% antes de ser cancelado. Pero volviendo al tema que nos ocupa, Resident Evil Gaiden era un capítulo original, secuela de Resident Evil 1 y Resident Evil 2. Los protagonistas del juego son Barry Barton y Leon Kennedy, quienes pertenecen a una organización clandestina dedicada a desbaratar los planes de la Corporación Umbrella. Durante una misión en la que Leon investiga al crucero Starlight en busca de una nueva arma biorgánica de Umbrella, sus superiores pierden contacto con él, por lo que envían a Barry a buscarle. Cuando Barry llega, se encuentra el navío repleto de zombies y también se topa con una misteriosa niña llamada Lucía, quien tiene la habilidad de detectar la presencia de la Bow. La jugabilidad de Gaiden costaba de dos partes principales. La exploración de escenarios se realizaba mediante una vista cenital, en la que podemos ver a nuestro personaje y los posibles peligros que nos acechan en forma de zombies, así como una notificación en la esquina inferior derecha de la pantalla para avisarnos de que los enemigos nos han detectado o podemos recoger un objeto del suelo. Cada vez que un enemigo entraba en contacto con nosotros, pasábamos al combate donde la vista cambiaba a primera persona. Para acertar en los zombies y demás criaturas del juego, debíamos pulsar el botón de disparo en el momento exacto usando una retícula que va de un lado para otro. En función del arma equipada era más o menos fácil acertar en los enemigos. Una forma adecuada de describir esta mecánica tan peculiar es comparándola con el sistema de tiro de Mario Golf, también disponible en Game Boy Color. Un punto clave de la trama de Gaiden es que la sangre de la Bow que Leon y Barry persiguen es de color verde, además de que tiene el poder de cambiar físicamente su forma para imitar a seres humanos. Cuando completamos el juego hay una sorpresa final que queda como un gancho para una secuela. Barry, Leon y Lucía consiguen escapar del Starlight sanos y salvos, aunque Leon tiene sangre verde en el cuello. Lo más destacable de este cartucho de Game Boy Color es el hecho de que elementos clave de Gaiden sean reciclados en juegos posteriores de la saga. Resident Evil Deathheim 2003, que es el de disparos, y Resident Evil Revelation de 2008 se ambientan parcialmente en cruceros en alta mar. Resident Evil Revelation 2 de 2015 recicla el concepto de Barry Burton como protagonista, acompañado de una niña que tiene el poder de detectar a las criaturas cercanas. Y en Resident Evil Village de 2021 reutiliza el concepto de un personaje que mimetiza y adquiere la forma física de otro. La madre Miranda suplanta la identidad de Mia Winters al comienzo del juego. El guión de Resident Evil Gaiden vino a cargo de Hiroki Kato, director también de Resident Evil Code Verónica. Además el proyecto estuvo supervisado por el mismísimo Shinji Mikami. En otras palabras, a priori Gaiden era otro capítulo más de la saga, ambientado en la misma continuidad que otros títulos anteriores. Lo realmente interesante de Resident Evil Gaiden es ese clickhanger del final, ese tremendo gancho para una secuela que nunca se produjo, aunque la intención estaba ahí. Todo cobra sentido si tenemos en cuenta que en las notas de diseño preliminares de Resident Evil 4 se planteó añadir al Leon falso como un enemigo recurrente con el que Leon tenía que lidiar. Dos golpes de efecto aquí, Leon seguía vivo y su doppelganger sería un enemigo más en lo que a posteriori se conocería como Resident Evil 3.5. En fin, no les voy a leer el artículo entero porque es realmente apasionante y largo de explicar todo el camino que llevó este juego de Resident Evil Gaiden. La gracia está en conocer de su existencia, de saber la intención que tenía Capcom de este juego. Gracias a Mary Station por este artículo, les dejo el enlace por la descripción para que se lo lean tranquilamente y puedan disfrutarlo y degustarlo y ver todas las imágenes y ver todo. Ha sido un placer por mi parte traerles esta información, este conocimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre digo, vamos que nos vamos.